Veamos cómo el gobierno nacional abandona a nuestros héroes retirados y compartamos para que el mundo se entere. Asombrosamente parece que el gobierno ha decidido que los héroes de Colombia, aquellos que lucharon valientemente para proteger nuestra soberanía, ya no merecen la dignidad de una vida tranquila en su vejez. Háganme el favor. La suspensión de la mesada 14 es un acto de total indiferencia hacia nuestros militares retirados y exfuncionarios del Ministerio de Defensa, condenándolos a la incertidumbre y el miedo económico. Me parece curioso que le enreden la mesada 14 a los militares, pero no toquen, por ejemplo, el régimen de FECODE o del Magisterio. No de FECODE, del Magisterio. Esa mesada 14 no se enreda. Esas condiciones especiales no se enredan. El Ministerio de Defensa ha adelantado esfuerzos jurídicos. Se jactan mientras nuestros veteranos se ven obligados a arañar el sueldo para sobrevivir. ¿Qué clase de esfuerzo es este que condena a nuestros héroes a la privación y la penuria? Hágame el favor. ¿Por qué no entonces tocar todos los regímenes especiales? Yo insisto. Al parecer, para el presidente Gustavo Petro, recrear la mesada 14 es más que suficiente. Pero, señor presidente, ¿dónde está la acción? Sus palabras vacías no llenan estómagos ni pagan facturas. Y si no pregunten la Guajira o en el Chocó, el país entero debería estar alzándose en furia ante tal desprecio. Las agremiaciones de pensionados y los afectados directos ya han lanzado mensajes de urgencia. Pero a ellos también les digo en dónde está la acción. Pero, ¿a quién le importa? Al parecer, al gobierno que se esconde detrás de la burocracia y de las declaraciones vacías, esto no le importa. No los mueve. Este acto es una afrenta a todos los colombianos que valoran el sacrificio, la valentía y la dedicación. Nos están mostrando que nuestros héroes, después de años de servicio, pueden ser descartados como un lastre, abandonados a su suerte. Ojo, colombianos, porque, insisto, resulta muy curioso que justo la mesada 14 del Ministerio de Defensa sea la que se esté tocando y no la de otros regímenes especiales. Es hora de que levantemos nuestras voces, que expresemos nuestra indignación y solidaridad, así no seamos militares. Porque cada día que esta injusticia continúa, es un día más que nuestros héroes son olvidados. ¡Ya basta, Colombia! No permitamos que esta vergüenza continúe y exijamos justicia para nuestros veteranos ahora.